Soy Ricardo Monreal, soy hijo de campesinos de una familia numerosa. Nosotros fuimos 14 hermanos. Mi padre que estudió solo hasta el segundo año de primaria, pero nos dio educación. Yo me dediqué a la política porque quería defender a los campesinos, porque me nació defender la tierra, porque me dediqué a defender a las comunidades. Por eso sé lo que es batallar, lo que es sufrir, sé lo que es la pobreza. Vengo a decirles que vengo del campo y que los campesinos no traicionamos. Nosotros cumplimos nuestra palabra. No olviden, soy Monreal y estoy luchando para cambiar. Soy un campesino y sueño con el Palacio Nacional. ¡Viva el venido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!